Sobre la inauguración del Tren Maya, un proyecto monumental que ha capturado la atención de todo México. La noticia que sin duda en las últimas horas ha sido tendencia es la noticia del Tren Maya. Y vean, hay algunas situaciones interesantes, como por ejemplo, aquí podemos ver esto, el hecho de que te descuidas tantito y ya te pusieron un Oxxo. También surgieron las preguntas, por ejemplo, bueno, ¿y qué tiene de raro que haya un Oxxo? Pues no que todo iba a ser local, también eso da inicio a otros debates, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, es que la cadena de Oxxo es mexicana, ya que recordemos que pertenece al grupo FEMSA, pero no se suponía que sería para apoyar la economía local, no a las grandes cadenas de siempre. Ya después también se habla de que solamente se hicieron montajes con diferentes tiendas para aparentar, lo cual lo analizaremos posteriormente. También hay quien dice que eso es normal, porque si hay una tienda que logra aparecer inesperadamente siempre, sin duda es un Oxxo, que incluso se comenta que cuando el hombre llegó a la luna, ya había un Oxxo. La curación del recorrido entre Campeche y Cancún sería solo el comienzo, ya que se prevé que el tren complete su recorrido total en 2024. Ok, aquí nos dejan algo muy en claro, y es que se prevé que todo esto esté completado para el año 2024. Pero como nuestro cabecita de algodón ya sale en el siguiente año, y de hecho el siguiente año 2024 será un año dedicado al tema de la política, al tema de las elecciones, se le dificultaría hacer la presentación de las obras en el 2024. Por eso es que mañosamente aprovecha de hacer una presentación a medias. Aquí es donde también surgen las preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos pumas, panteras, fauna silvestre fueron desplazados por el tren? Y aparte, hay quien se preocupa. Ahora, ¿cuántos changuitos, cuántos gorilas, cuántos pumas, cuántas panteras serán atropelladas por ese tren? Bien, sin duda, al ser una obra que requirió una inversión de tantos miles de millones, también hay comentarios como, por ejemplo, el que, como si México no tuviera otras prioridades. También hay quien aprovecha, por ejemplo, para recordar lo que ocurrió recientemente en Acapulco, y decir cómo es posible que le hayan dado prioridad a la obra del Tren Maya a presentarla a medias, siendo que en zonas como Acapulco, después de lo que pasó con el huracán, son zonas que requieren mucha mayor inversión a pasos agigantados. Y haciendo diferentes paradas en las estaciones que ya están asignadas. Este es el desayuno que incluye la clase Premier del Tren Maya. Por ejemplo, aquí podemos notar que también nos muestran el desayuno que incluye la clase Premier del Tren Maya. Algunos consideran que para ser clase Premier del Tren Maya, lo que ofrecen como desayuno deja mucho que desear. Es el desayuno que incluye la clase Premier. Ya que aparentemente es solamente un pan, jamón, y se alcanza a ver un poquito de queso. El Tren Maya. También hay gente que, por ejemplo, opina que en Corea venden huevos duros o hervidos, o sea, que está mucho mejor en México. También no podía faltar los momentos en los que ciertos sectores de la población hace referencia a que el Tren Maya no es para una clase alta en México, o una clase privilegiada. Que también es una cuestión que después analizaremos más a fondo. Pero realmente, si se trata de llevar a cabo un viaje, pues creo que en mi caso, un Grand Master sería feliz con una bolsa de papitas o de unos chetos. Aunque también surge la curiosidad, porque vemos, por ejemplo, un desayuno Premier igual y un tupper de crema Lala. Así que no todo es negativo. ¿Se imaginan aquí el Grand Master metiendo sus fresas con crema? Aquí el Grand Master con su tupper, que originalmente era medio litro de crema, metiendo su queso para unos deliciosos nachos, ¿no? Ya se inauguró el Tren Maya aquí hasta Cancún. Ver viaje del Tren Maya y así se ve la estación de Cancún. Me da risa que inauguren algo que está así. No sé cómo les habrá ido en su viaje, pero esta es la realidad de la estación del Tren Maya de Cancún. Ya está inaugurada esta mega obra. También, por ejemplo, muchos comentarios acerca de que la obra no parecería estar en condiciones como para estrenarse. Ahora, recordemos que sin duda esta obra tiene mucho que ver con cuestiones políticas, tiene mucho que ver con que en los debates involucren el gobierno actual de nuestra cabecita de algodón con gobiernos anteriores. Hay quien hace el comentario de, bueno, pero al menos ya se puede mover, al menos ya se puede trasladar del punto A al punto B, aunque no está como muchos esperaría. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo es un boleto. Vemos algunos datos importantes, como por ejemplo, aquí en esta parte, la fecha, la hora de salida, el número de asiento. Lo que me costó, 1166, más los impuestos, me salió como en 1200 en clase turista. Así que estamos hablando que el costo por viajar en el tren de nuestro cabecita de algodón es de 1200 pesos. Esto lleva a que también surgen algunos comentarios, como por ejemplo, gente que hace referencia a que por ADO, es decir, por autobús, yendo de Tabasco a Playa del Carmen, el boleto cuesta 1200 pesos. Algunos más se preguntan, pues no que el boleto era de 60 pesos. Sin embargo, siendo realistas, recordemos que la distancia aproximada entre Campeche y Cancún es de 400 kilómetros. Así que aquí podríamos decir que entonces cada kilómetro te sale en 3 pesos. Es como si en un recorrido de 20 kilómetros en el metro pagarás 60 pesos. Habrá quien diga, pues con 1100, 1200 pesos viajas de la Ciudad de México a Cancún en dos horas en avión. Sin embargo, recordemos que esta hora que requirió miles de millones de pesos, no se va a mantener sola, no se va a financiar sola y ya que no está calculado como para desplazar a muchísima gente, los pocos que lo disfruten, los pocos que lo aprovechen, son quien van a tener que financiar todo el gasto o al menos parte del gasto, porque si va a requerir una buena cantidad de años a este paso, recuperar la inversión. Así que si le preguntan al Grandmaster, realmente eso del Tren Maya, esto de pagar más de mil pesos, no está diseñado como para verlo desde el punto de vista de en cuánto tiempo vas a llegar del punto A al punto B, porque sin duda si habría muchas mejores alternativas, sino más como para disfrutar el paisaje, si es que se le puede llamar de esa manera, más como para disfrutar una nueva experiencia. Y aquí estamos en la estación del Tren Maya, aquí en Cancún. Podemos ver aquí ya para abordar, ya está formada la gente para el primer trayecto ya del Tren Maya, oficialmente hoy 16 de diciembre de 2023, un día histórico para México con el primer tren. Lo que sí va a estar complicado es cómo piensan recuperar la inversión, ¿verdad? Ya que en imágenes como estas podemos notar que realmente es muy poca la cantidad de personas que están. Aquí por ejemplo pudimos ver una prueba de velocidad del Tren Maya, recuerden que al inicio se hacían muchas especulaciones, que la velocidad quizás sería comparada a la de un tren bala, sin embargo creo que ahí también se dio una confusión porque es otro proyecto, pero no, este tren no está hecho para esas velocidades, y bueno sobre todo para las personas que tenían esa confusión, si efectivamente en este caso podemos decir que es un Tren Maya, no es un Tren Bala, ¿verdad? Así como por ejemplo algunos pueden decir que bien, que bien quedaron esas pruebas de velocidad, o que bien se ve esa velocidad que alcanza para poderte desplazar rápido y a la vez poder estar disfrutando el paisaje, también hay quien se cuestiona, bueno y alguien ha pensado en cómo con todo ese ruido van a perturbar a la pobre fauna de la selva, además de que también surgen las dudas, pues no que ni un solo árbol iba a ser tocado ni talado, bueno, esas ya eran fantasías de nuestro cabecita de algodón, ¿verdad? Multas de 26 mil pesos, si te vienen a buscar en taxi al Tren Maya. Cúbre 25 mil pesos. 26 mil pesos, ya traba tres boletas a este chavo que está acá. ¿Quién? El Guardia Nacional, es que es carretera federal, si fuera allá adentro no tendríamos nosotros... Ah, ok, solo es porque es aquí. Sí, pero puedes decirlo. Si hay algo que ha generado controversia, que ha generado problemas, es precisamente el tema de los taxis y de las plataformas digitales, como por ejemplo Uber, Didi, en esas áreas turísticas. Si tan solo en el área del aeropuerto, en la Ciudad de México, llega a estar complicada la situación en ocasiones para los trabajadores de esas plataformas digitales, aquí se hace referencia a que son multas de 26 mil pesos, aunque todo esto no es como una situación exclusiva de esta zona. No, lo que pasa es que estamos hablando de una área federal. El problema es si una persona no tiene el conocimiento, ahí sí se va a complicar la situación. Recordando, aquí como punto importante para hacer uso de uno de esos servicios de transporte, tienen que salir de la zona federal y sin problemas pueden recoger a la persona o a las personas, ya que para trabajar dentro de una zona federal como taxi, como Uber, como Didi, requerirías ese permiso. Y si no lo tienes, pues es una multa porque estás infringiendo. Y sí, de hecho, estas cuestiones de los problemas que se llegan a presentar en zonas federales no es algo exclusivo del Tren Maya. Eso sería algo que te podrías encontrar, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México. En un principio, se cae con lo que la mega obra iba a requerir una inversión de 156 mil millones de pesos, pero con el paso de los meses, el presupuesto tuvo un aumento meteórico. El costo actualizado del proyecto al tercer trimestre de 2023 asciende a los 374 mil 770 millones. Así que si va a estar un poquito complicada recuperar esa cantidad invertida, porque recordemos que originalmente la cantidad que se tenía pensada, la cantidad que se tenía proyectada para este era cercana a los 150 mil millones de pesos. Sí, 150 mil millones de pesos. Es decir, si llenaras el estadio Azteca y cada persona llevara un millón de pesos, solamente juntarías cerca de 100 mil millones. Ni siquiera eso alcanzaría. Pero el costo total fue de 374 mil 770 millones de pesos. Así que con boletos de 1,200 pesos, sí van a tardar una buena cantidad en recuperar la inversión. Y claro, uno de los comentarios que se escucha una, otra y otra y otra ocasión, sin duda es, pero, ¿y qué hay de los pobres animalitos? Porque está claro que para llevar a cabo esta obra monumental, esta macro obra, sin duda no se pudo llevar a cabo sin tocar ni un solo árbol, como decía nuestro cabecita de algodón. Sin duda si se tuvieron que tocar varios árboles, sin duda si se va a tener que perturbar a las especies que se encuentran cerca del tren. ¿Alguien ha pensado en el estrés que le puede causar a esos gorilas, a esos changos? Otro dato que sin duda también se escucha bastante es porque todo lo que construye nuestro cabecita de algodón sale mucho más caro. Y cuando busca hacer una cancelación, como en el caso del otro aeropuerto, pues sale más caro el no construirlo que el haber dejado que se construyera. Ahora, cuando se hace referencia a esta clase de temas, donde se involucran cantidades de 370 mil millones de pesos, hay gente que también recuerda el intento por construir una refinería por parte de Felipe Calderón. Y es cuando dicen, pero hay bardas que costaron 500 millones de pesos. Sí, pero de cierta forma cómo se va a comparar 374 mil millones a 500 millones, ¿verdad? Aquí en este costo total de 374 mil millones fácilmente puede estar no 500 millones, no mil, no dos mil, no cinco mil, sino pueden estar 50 mil millones desperdiciados. Podría. Recordando que aquí estamos analizando desde todos los puntos de vista, no con alguna especie de favoritismo, no con una especie de fanatismo ni nada de eso. Va a generar muy poco en comparación al gasto total. Algunos no están tan de acuerdo con el paso de fauna que prometieron contra el verdadero paso de fauna que entregaron. Esto detrás mío es el paso de fauna del Tren Maya. Prometieron puentes que cumplieran la función como corredor biológico de especies como el jaguar y entregan esto. Trampas mortales para los animales, túneles que no cumplen su función y un proyecto que engaña a la ciudadanía. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡La gente sigue celebrando en el sureste mexicano el inicio de operaciones del Tren Maya! También vemos algunas personas que aparentemente de manera genuina, aparentemente de manera espontánea, están muy emocionadas por el Tren Maya, aparentemente como que están muy satisfechos, como si realmente cada uno de ellos hubiera podido pagar la cantidad de su boleto. Y hay quienes dicen que son personas acarreadas a las cuales les dieron una torta y un refresco. Así que, ¿qué opinan acerca de esta hora? Ya saben, déjenlo en los comentarios. Por mi parte será todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.